Es huella, es concierta, es concierta. Muchas gracias. Este compromiso, y en serio, son cosas que van saliendo, que van saliendo todos los días y que me van, voy entendiendo y aprendiendo muchas cosas que faltan. Y creo que cuando eres gobierno, cuando eres gobierno, tienes que ir mejorando la política pública todos los días, pero eso solamente lo logras si estás en constante comunicación con la sociedad. Porque si, por ejemplo, ahorita yo, si no, no hubiera ido diciendo, bueno, 50 y 50, digo, 100% para los poblados. Y si me llegan puros hombres, les compra puros hombres. Hoy ya estoy comprometido a que a las empresas que sean de mujeres les tengo que comprar el 50%. Se los aprecio mucho. Y pues vamos a la foto, ¿no? Muchas gracias.